Mi nombre es Carlos Herrera, yo soy ingeniero forestal, yo vengo desde Costa Rica, Centroamérica. ¿Y por qué ha participado usted en el agua? Porque el tema del agua es un tema muy importante, no solamente en todo el mundo, por supuesto, pero en mi país, Costa Rica, es un tema que se ha vuelto del día al día. Hace muchos años se creía que era un recurso inagotable. En este momento tenemos muy claro que es un recurso escaso, ya escasea en algunas partes. Y las consecuencias del cambio climático, de una u otra manera, han afectado la forma de vida de muchas personas, la agricultura, etc. Sobre todo en Costa Rica se han ensayado algunos modelos económicos para que algunas personas o algunas empresas que están fluctuando de servicio ambiental, agua, puedan de una u otra manera contribuir y sobre todo en Costa Rica muchos de los bosques son de propiedad privada y en los bosques es donde se produce el agua. Entonces se han implementado una serie de esquemas en los cuales las empresas que consumen el agua, con fines principalmente industriales, están ayudando a pagarle a los dueños de bosques, donde se produce el agua, la protección de los mismos. Ese esquema lo llamamos pago de servicios ambientales. Para mí lo más importante es conocer las experiencias que tienen en otros países. Me interesa conocer sobre incentivos, me interesa conocer sobre modelos financieros que se estén desarrollando principalmente, entre otras cosas. Gracias.